El otro día estábamos en la misura y estábamos todos para tomar una fotografía, todos de mí. Y él estaba allá y ¿sabes qué le dije? Subir a la silla para que estuviera al nivel de todo. Es olvidar una persona entrañable que personalmente yo, con todos mis años, que son muchos, te quiero. Ahora ya te puedo decir. Señoras y señores, estoy muy emocionado. Yo crecí, ¿se puede decir? ¿Cuánto es? Mis primeros años de niñez, infancia, fueron con la música del Señor. Yo sigo su carrera desde el año 1969. Y desde ese año, él, con sus canciones, me acaricia el alma. Y lo quiero mucho. Es más, es mi artista quien yo quiero, admiro y siempre lo tendré en mi corazón. ¡Llango del Perú! Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Me acaba de decir que soy un viejo de... un beso, la culpa fue el primer beso, un beso, el primer beso que le di. Un beso, el primer beso, el primer beso que le di. Ah, me tienen que entregar un premio. единó en el barcelo. Este gran cantante, este gran señor Nos ha dado su vida, su voz, su sentimiento Pero hay algo que todos los peoranos queremos reconocerte Querido y estimado ya De que con todo el talento que tú tienes y has tenido siempre Siempre fuiste Ladivoso Y grabaste dos canciones de dos autores peruanos Ódiame Y otra canción Alma, corazón y vida Fueron muy famosas en el mundo Por mucha gente que les hubiera cantado Creo que lo grave que sea pedante Que mi versión La canción que más se escuchó De alma que nos ha venido Y de odio Que nos pongamos de pie Para entregarles este premio a Yango Un premio para Yango Doctor, el cariño de todo el pueblo peruano Y de la asociación peruana de autores y compositores Yango, muchísimas gracias Bravo Doctor, ha sido lo más en nuestro Que me ha pasado en los últimos años, de verdad Gracias Que la arrejo profundamente Y el premio vamos a cantar todos juntos esa alma, corazón Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Mi vida para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Mi amigo de un taxista Que dulce una letra Que dulce una letra Para que? Para que? Si no me ayudes Para regalarte un premio Flores Flores Perdón Gracias 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 ¡Listo! ¿Están en Perú? ¡Listo! 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 Para que no olvides Las estrellas Para que no olvides Liberarte Del sol Que todo Para que ultimate Una Para el Facilada Al Hilo Grató De no olvides Que movemos Y la Tu Confiane Que no olvides November De no olvides Dol risk Ven Es una pesadilla Todo lo que quiero ahora Son reír y ver las olas siempre discutimos Y cuando nos reímos Ya no puedo continuar con este amor Estoy herido Por haber amado a quien no le encontré Siento bendiga Y esta vez he decidido no volver No puedo continuar con este amor 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 Por volver esta vez Viene aquí y verá el tiempo que se me escapó De ti lo siento amor perdón No puedo continuar con este amor Que si es el niño es Ay papá O ay abuelo Pero no sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y cuesta después Ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve ¿Qué? ¿Tal día? ¿Tal día su señor? ¿Tal día su señor? Tal día su señor? No es el ruego que me pierda, me sirve el agafón si tú no estás, si no estás. ¡Mirá todo acá!